millones de usuarios no recibirán atenciones médicas. El Colegio Médico Dominicano y el Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas deseamos informarle a la opinión pública y a los médicos que el pasado jueves sostuvimos un nuevo encuentro con el Ministro de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, las ARS, en cuanto a conversar nuevamente sobre el tema de los honorarios y tarifas. En dicho encuentro, el Ministerio de Trabajo mantuvo su oferta de un 11% de aumento a los honorarios médicos y frente a esta posición, el Colegio Médico y las sociedades médicas especializadas reiteramos nuevamente el rechazo a dicha propuesta de ese incremento pídrico de 11%. En este sentido, el Colegio Médico Dominicano y el Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas no nos queda otra alternativa que no sea la de ratificar la convocatoria a una huelga nacional por 48 horas a todas las ARS sin distinción para los días miércoles 8 y jueves 9 de los corrientes. En todas las clínicas privadas del país, este paro incluye las consultas y las cirugías electivas y sólo se atenderán las emergencias y los pacientes críticos. Esta huelga dejará sin servicio a todos los pacientes del régimen contributivo del Sistema Dominicano de Seguridad Social, equivalente a más de 4 millones de dominicanos. Reiteramos nuestra voluntad al diálogo y a la concertación, pero con una propuesta mínimamente digna. Colegio Médico Dominicano, Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas. Muchas gracias. Si los señores miembros de la prensa tienen alguna pregunta. Ciertamente sostuvimos un encuentro el jueves a las 4 de la tarde en el Ministerio de Trabajo el jueves pasado, en donde participaron la Cisal Ril, sus representantes, el propio Ministro de Trabajo, el licenciado de Cáenz, Eduard Guzmán, por el Ministerio de Salud Pública. Todos los presidentes de la VAR, entiéndanse de Humano, Pali, Universal y su vocero Vargas, incluyendo los representantes de las ARS de Adimar y naturalmente el Colegio Médico Dominicano con una comisión de tres personas que estuvimos allá. no dieron ninguna otra contrapropuesta, la única contrapropuesta era dejar un sector de médicos fuera del aumento de sociedades para subirle a otro y eso es como desventir un santo para vestir otro, se mantuvo lo mismo, el mismo rejuego. En esa tesitura no llegamos a ningún tipo de acuerdo, el 11% es algo pírrico, vergonzoso. Yo le dije que cuando me lo plantearon pensaba que era un relajo de ello, pero aparentemente no lo es así. En este orden ya el presidente de las sociedades especializadas que a mi derecha ha expresado la ratificación a la convocatoria para este miércoles 8 y jueves 9 a nivel nacional, donde todas, todas las ARS a nivel nacional, sin distinción. Aquí lo que va a haber es un caos, aquí lo que va a haber es una crisis del sector privado, porque esto nunca se había visto, un paro de esta magnitud, a veces paralizaban unas ARS, en esta ocasión estamos paralizando, mandando a paralizar todas las ARS. Aquí hay un compromiso de todas las sociedades médicas especializadas en apoyar este paro, salvo que haga, cita algún llamado, alguna contrapropuesta, hasta ahora el paro se ratifica y se mantiene. Gracias. 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 Gracias.